Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 7086 para hoy, 8 de julio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. A través de ser millonario y jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana podrás ganar 3.000 millones de pesos en adelante por solo 5.000 pesitos. Y también encontrarás acumulados de 1.000 hasta 4.000 pesos de 3 y 4 cifras. Y el número ganador es... 7. 8. 3. 5. 78.35. Repetimos el número ganador, 78.35. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias. Gracias.